En lasañas mis 600 Cuando el tirano mandó La calle de Castaneda Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos videos África no se encandilaba Besaba mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que sentSO Mami En los idioma Mami Y yo sigue Si Mami Un matrimonio africano, un esclavo de un español, él le daba a mí más tanto, y a su negra le pegó. Y yo allí, cerraré la noche y la bota, como venganza por su amor, que se puso lo mejor, no le pegas a mi negra. No le pegas a mi negra. No le pegas a mi negra. Oye, no le pegas a mi negra. No le pegas a mi negra. No le pegas a mi negra. Oye, esa nena te me retoma. No le pegas a mi negra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!